Estamos acá con un andador de camino, podemos decirlo, documentalista, periodista, escritor, Martín Jauregui, muy bienvenido a Victoria. ¿Ya conocías nuestra ciudad? Sí, vine varias veces, vine en el 90. En realidad Victoria sigue siendo un pueblo adorable, ¿no? Como pueblo, digo. Más allá de que hoy tiene una infraestructura más de ciudad que de pueblo. ¿La conociste antes del puente? Claro, la victoria que para ir a Rosario tardaba seis horas. O que te tenías que ir por Guaduguay, todo ese rulo que hay que dar, que de alguna forma es como entrar por Buenos Aires o hacer la U del Uruguay al Paraná, ¿no? Una cosa que los entrerrianos igual tienen muy asumido, más allá del puente hoy, ¿no? Pero digo, vos si sos entrerriano realmente, ¿qué cosa como entrerrios tienes en la provincia, de las tres provincias de la Mesopotamia, de la región litoral, como se debe decir? Entre Ríos es la que tiene la mayor condición de idiosincrasia entre un río y otro. Porque en Corrientes vos estás con el tipo de Paso de la Patia o el de Corrientes. Y son correntinos y los millonarios hablan, ¿no? O sea, pero en Terriano del Uruguay es diferente al del Paraná. No mejor ni peor, tiene idiosincrasia, ¿no? Y Victoria tuvo esa cosa de ser una ciudad que no estaba en el camino. Y en el río, o sea, vos venías a ver Victoria y el río como que te empezaba acá y ya remontabas para arriba. Ahí te aparece Paraná, que es la capital, si querés verlo geográficamente. Y al norte, 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 es La Paz, que es la frontera concorrente. Y encima, si vienes por la ruta, para entrar en Victoria tenés que desviarte. Entonces, yo creo que esa condición le dio esto que es Victoria, ¿no? Esta cápsula de tiempo. Te repito, hoy, muy cambiada. Con una infraestructura, mirá el bar de dónde estamos, ¿no? Bueno, moderno, con juventud, una cosa también me agrada ver que hay muchos chicos, que hay jóvenes. Con una extracionalidad del turismo ya cada vez más ancha, ¿no? Porque vos antes venías en el verano, bueno, en enero. Ahora en febrero se te pega el carnaval. Después la Semana Santa. Después es un destino cerca de Buenos Aires, las vacaciones de invierno. La escapada del fin de semana del Rosarino y del Porteño. Y cuando te vienes a acordar es octubre. Entonces digo, sin embargo, contra todos los fantasmas que tenían los victorienses de que con el puente le iba a venir el aluvión, la ciudad está perfecta. Vos estuviste acá visitándonos en el año 2000, ¿no? Sí. ¿Ya viste lo que es el carnaval de acá? Claro, en aquel momento lo viví pura y exclusivamente sin laburar. Vine al carnaval, vine a hacer notas de la ciudad y aproveché que estaba el carnaval y me quedé. Y fue... Bueno, participé de Terror do Corso. ¿Qué te pareció ese fenómeno social? Nada, es maravilloso. Yo creo que tiene poca difusión, ¿sabés? Yo creo que se habla poco de eso. Vos decís en cualquier lugar del país, Araberá, y te dicen, ah, comparsa, carnaval, corriente, ¿no? O Marí, Marí, ah, sí, comparsa, carnaval o alhuanchú. O decís, burga, Buenos Aires. O decís, carnavalito, el norte, charango, poncho. Ahora vos decís, Terror do Corso, y te vienen así. ¿Qué es lo que? Y es la expresión más popular que tiene el carnaval, por lo menos todos los que yo conozco, auténtica, porque realmente es la gente la que sale. Entonces yo digo, no se hizo una nota en serio sobre Terror do Corso todavía. No es una buena idea. Esta noche lo vamos a ver en vivo. Eso es otra historia, pero lo que quiere decir es, tiene cuarenta y pico de años de vida, ¿no? Terror. Es el pueblo, es el vale todo controlado, encima, ¿no? Porque es un vale todo, pero no es que cualquiera hace cualquier cosa. Sin embargo, vos lo veis, parece que sí, pero no, están organizadas. Es muy interesante el fenómeno de terror, es muy interesante. Se merece un documental por sí solo, ¿no? Para ellos. Anoten. Y esta noche, Martín, a través de la TV Pública, le va a tocar transmitir un poco lo que se vive acá en época del carnaval, ¿no? Bueno, claro, para mí es la coronación de un montón de cosas que hice con Victoria, con mi carrera como viajero, como dijiste al comienzo. Si yo le repito varias veces, che, Victoria es una ciudad impresionante, ¿qué significa impresionante? Que te deje impresiones, que se te graba, ¿no? Que se te imprime en el corazón. ¿No? Porque si no, las palabras empiezan a tener como una especie de vacío permanente, como hablamos todo el tiempo, y yo, imagínate, pero digo, como hablamos todo el tiempo y somos seres humanos de palabra, entonces, vos decís, impresionante, ¿entendemos lo que es impresionante? O es un purla galerí, lo digo porque, no, no, Victoria es una ciudad impresionante, impresiona, no por lo feo, impresiona porque deja el sello, imprime, imprime, imprime en el corazón, imprime en la relación. Así que, claro, yo solo te digo, veníte de una vuelta, contá las rejas y después me contás. Vas a encontrar la colección de rejas de las coloniales, que son las primeras, las italianas, o sea, del estilo italiano, y las barrocas, que son impresionantes. Vas a encontrar esas tres para empezar a hablar. ¿Qué más te puedo contar? Vos sabés que, cuando fue el Congreso de la Lengua en Rosario, quizás tengas este dato, vino Sábato a visitar la ciudad y quedó impactado también, para nosotros fue un orgullo que él quedara, digamos, como prendado con esta ciudad, y le impactó esa foto en el tiempo que decías. Sí, porque en realidad, la cápsula del tiempo, que es Victoria, no le impide ser moderna al mismo tiempo. Porque esa es otra, y perdoname el uso, pero acá yo voy a hacer eco del negro Fontana Rosa, que vivía acá enfrente, ¿no? Es una boludez pensar que, porque hay una cápsula del tiempo, todos viven con telarañas colgando de las manos y hablan como hace un siglo atrás. No, la cápsula del tiempo también sirve para tomar verdadera conciencia de quién soy. Es como cuando uno dice, ¿por qué la gente pone fotos de sus seres queridos en la coma, en los muebles? Bueno, para referenciar sobre de dónde venimos. Lo cierto, a veces es como, lo mismo hago las palabras, como pasa el tiempo y no hacemos de eso, no un culto, pero por lo menos un tener conciencia en un presente de por qué estoy acá y por qué está en esa foto de mi abuela. Cuando yo veo la foto de mi abuela y la pongo en valor en mi casa, puedo ponerle un marco nuevo, puedo ponerle un cuadro con un marco de LEDs, pero sigue siendo mi abuela. Entonces, esto es lo mismo. Victoria es una ciudad que está en una cápsula del tiempo, pero mirá el café que estamos donde estamos, moderno, la gente en la calle. Los coches son cero kilómetros, no son todos coches forá. Entonces, quiero decir, si ampliamos nuestra cabeza en esa dirección, tiene dos valores. Por lo menos lo que yo veo. Por un lado, el valor del tiempo detenido, en realidad, es que uno puede mantener para saber quiénes somos. Y por otro lado, un producto turístico, una belleza cultural que se puede compartir con el resto. Entonces vos decís, a ver, ¿en qué lugar, Victoria, en el concierto de las ciudades de Argentina toca? ¿Qué toca? Y toca esto. Una maravilla comparable con Colonia, en Uruguay, comparable con Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, comparable con Cartagena, en Colombia, ¿no? O sea, ¿ven dónde puse a Victoria? Pero hay que trabajar para eso. No basta con solo respetar el frente de la casa. El frente de la casa es uno de los tantos movimientos que hay que tener. Además, hay que conocer por qué hay dos cúpulas la iglesia, por qué es Aranzazú, por qué están los Vasco. Ahí empieza a tomar, le empezamos a poner carne al asunto. Eso es imparable. Con este producto, a tan pocos kilómetros de Rosario, a tan pocos kilómetros de Buenos Aires, en un punto, te dirías, neurálgico, si me dirías entre ríos, querés pasar por Aguilado. Chicos. Bueno, Martín, la verdad que es un placer tenerte acá y te esperamos siempre acá en Victoria, si sos uno más. Y nos vemos esta noche seguramente en Terror de Cursos que vamos a andar con los chicos por ahí. Bueno, primero gracias, como siempre. Me siento halagado de saber que a los victorienses les gusta que hablemos de estas cosas, que tienen que ver con nuestras cosas. Por otro lado, sí, vamos a tener un trabajo impresionante. Estás mucho con el equipo, con Pablo, con Alejandro, el móvil, el Canal 7, todos. Y después nos seguimos viendo, como siempre. Victoria me recibe lindo, así que uno vuelve. Bueno, muchas gracias por tan importantes conceptos y todos los halagos que nos hiciste a nuestra ciudad. Es que es hermoso, chicos. A veces tiene que venir alguien de afuera para decirles lo lindo que es donde digan. Gracias. Gracias, Martín.